¡Bienvenidos amigos! Hoy voy a realizar un review de una proteína que si habéis visto el título arriba ya sabéis de cuál se trata. Es de la marca MuscleTech o si me queréis entender mejor MuscleTech y concretamente es la NitroTech o NitroTech, la de fresa. Así que vamos a intentar hacer el review rapidito y vamos con lo más importante de este suplemento que va a ser obviamente la proteína. Empezamos. 30 gramos de proteína tiene por cada cacito que son 36 gramos. Muy alta. Estupendo. 1 gramo de carbohidrato de azúcar por cada 36 gramos. Estupendo también. Y es que esto no puede ser. 1 gramo y medio de grasas totales por cada porción. Esta proteína es concentrada y aislada de suero. Estos números generalmente no se suelen ver con este tipo de proteínas. Son propicios digamos de la proteína aislada de suero únicamente. La verdad que me está sorprendiendo bastante esta proteína. A ver. Uy sí. El producto estrella. Tiene creatina si podéis ver ahí. Tiene 3 gramos de creatina por cada servicio. Estupendo. Una cosa menos de las que nos tenemos que preocupar. Nos matamos dos pájaros con un tiro. Nos ahorramos esos 20 o 30 euros en comprarnos una creatina. Y también es una manera de no olvidarte de tomarla. Yo siempre la tomo por las noches y a veces sinceramente se me olvida. Así que muy bien. También quería remarcar de este producto que no tiene ingredientes con patente digamos. Muchas veces vemos que pone patente de fuerza. Y lo que lo que se utilizan las patentes, aparte de para que la gente no las copie, es para que la empresa aproveche para meter las cantidades de los ingredientes que a ellos le parezca y tú no tengas ni idea de lo que te están metiendo. Así que por parte de MuscleTech, muy bien. Otra cosa que he visto es que no tiene ningún relleno, ningún tipo de ingrediente que se utilice para rellenar. Así que pienso que se mezclará bastante bien. Ahora veremos. Bueno, voy a acabar diciendo que de esta proteína es puramente de concentrado y aislado de suero, que proviene de whey. Muchas empresas utilizan pues proteína de soja o diferentes procedencias, varias procedencias. Esta ha decidido de utilizar solo la de whey. Así que estupendo. Y nada, por ahora le voy a dar un 8,5. Un 8,5 porque me hubiese gustado ver, la verdad, una tabla de aminoácidos. Pero bueno, como es MuscleTech y para mí valoro muchísimo la confianza de las marcas buenas, que para mí tiene que ser de las primeras 5, le voy a dar un 9. Porque es muy importante de tener esa confianza, como digo, a la hora de comprar productos, de saber que los ingredientes son los que marcan y son de buena calidad. Así que como primera valoración, un 9 para la NitroTech. Y vamos con el segundo, la segunda valoración, que va a ser la mezcla y el sabor de esta proteína con agua. Muy bien, vamos ahí. Bien, metemos el agua dentro del shaker, 200 mililitros. Y luego vamos a meter la proteína. Que coja un cacito. Venga, un cacito bueno. Hasta arriba. Cerramos. Y ahora el test de 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tendría que estar mezclado. Bueno, abrimos otra vez. Sacamos el pequeño filtro que tenemos aquí. Vamos a vertir la proteína. 5 segundos. Y mira, aquí solo tenemos espuma. Vamos a ver si... Quitamos un poco la espuma. A ver qué residuos... Solo queda espuma. El batido con agua. Un 8,5. Un 8,5. Se ha mezclado muy bien. Y... Está rico. Está rico. Le voy a dar un 8,5 para la mezcla y el sabor del batido de fresa con agua. 8,5 creo que está justo. Sí. Bien. El siguiente. Ahora vamos a ir con la mezcla de la proteína con la leche. Así que vertemos los 200 mililitros de leche. Leche entera en este caso. Y cerramos el shaker otra vez. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Abrimos. Y vamos a ver cómo se ha mezclado. Parece que tarda un poco más que antes. Normal cuando hay leche. Va a salir un poco de tiempo. Ya lo tenemos. Como vemos no hay casi nada. Es casi todo espuma. Con leche y voy a probarlo. ¡Guau! ¡Guau! Dios mío. Pues mira. Le voy a dar un 10. Le voy a dar un 10. Te lo digo. Un 10. Para el sabor de fresa. Un 10. De verdad. No me lo esperaba, ¿eh? Bueno, chicos, chicas, amigos, amigas. Aquí finaliza el review del Nitro Tech Muscle Tech de fresa. Le hemos dado un 9 de primera vista. De primera impresión. Un 8,5 de sabor y mezcla con agua. Y un 10 de sabor y mezcla, pero con leche. Así que como nota final, un 9 si redondeamos un poco. Así que la recomiendo un montón esta proteína. Me ha encantado, la verdad. Y nada, si os ha gustado este vídeo, el formato del vídeo. Si queréis que hagan más reviews de suplementos, por favor, ponedlo en los comentarios, darle a me gusta, compartir, suscribiros. Y nada, ¡pruébalo y entrena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!